Vamos, ¿cómo ves a la televisión actual vos? ¿Vos empezamos a mirar tele? ¿Tenés tiempo? ¿Podés? ¿Seguís la tele? Sí, con los tres niños decís la verdad ¿Podés mirar tele? No, no mucho high five, claro, te pasa eso No, sí, miro Sí, miro bastante televisión, me gusta la televisión Claro, soy un bicho de televisión ¿Te colgás con cosas nacionales? Sí, adicciones, por ejemplo Estoy recopada Felicitaciones porque de verdad los sigo Y me encanta A ustedes, por supuesto, que los miro No podés decir que no Digo que no miro bendita y me matan también No, pero vos sabés que Me gusta la televisión y me gusta que haya Más producción, o sea, me parece que está Bien la competencia, está bueno Que haya programas nacionales Hechos por uruguayos, para uruguayos Me parece que está espectacular Y vos dijiste que era como montaña rusa pero con Silicona, claro, con guachas como más Con más carga, pero respeta, porque montaña rusa Era Argentina, exacto Y estás uruguaya, por eso te digo Técnicos, hay gente que trabaja acá Te pido por favor No, sí, pero me gusta No quiero nombrar porque, digo Pero sí, sí, me gusta Y me gusta que haya competencia en la mañana también No es fácil hacer Yo estuve un año con Sergio también Haciendo Julia y compañía Y también lo hacíamos en una mesa Y la gente no estaba acostumbrada a escuchar El grito Era como más tranqui y ahora está como la televisión más Cambiando también Está cambiando mucho la televisión Claro Bueno, vos nombrabas recién lo que hiciste con Puglia Con Sergio Puglia, un gran amigo tuyo y también nuestro Y vamos a repasar eso y otras cosas que has hecho Porque la verdad que tenés con todos esos años de televisión Era muy joven, no sabía lo que hacía Le necesitaba el dinero Éramos muy humildes en casa Me parece que está también en eso ¿En serio? Qué raro Exacto Pero el público se renueva En este país A ver ¿Cómo se hace la naranja en vivo? Bueno, nosotros nos guiamos, la pelamos Y nos guiamos por esto, ¿ves? Esto Los ollejos que marcan los gajos ¿Querés que te lo... Entonces ¿Querés que te separen los gajos? Entonces, seguro Los gajos bien limpios Oigan, bien Eso es tiempo Vamos a los remedios Claro Dale, guarango Dale, guarango Antes después de la ducha estaba horas pasando la crema Pero desde que uso el lab, eso no existe más Deja la piel suave, hidratada durante todo el día Otra de las cosas que me encanta, pero me encanta Es cuando mi novio me agarra y me dice Lo linda que tengo la piel Gracias al lab, mi piel es única Jabón lab, con células vivas que cobran tu piel Ahora, ella va a limpiar Pero así Dejala que se agache No, no, no Que se agache ¿Cuándo fue la primera vez que te arrodillaste? A limpiar Era muy chiquita, no sabía lo que hacía Necesitaba trabajar La banana cortadita Maravilloso Esperá, quiero decir que la banana, para que no quede negra ¿Perdona? No sé qué decir Ya, con limón Es verdad, no, verdad Es muy cierto Ya sé que te vas a casar con ella Pero decime la verdad y mírame a los ojos ¿Realmente la amás? ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Querés que te diga la verdad? ¡Claro que quiero, claro! ¿Sí? Me olvidé la letra ¿Qué tenía que decirle? ¿Querés que te lo demuestre? Sí ¿Ah, querés que te lo demuestre? ¡Ven para acá! El limón no deja que se oxide Y en gajos Es una barbaridad Por favor Por favor Me voy a hacer pichis Y te digo pichis ¡Ay, caramba! Excelente, pero Paola, te reís Ahora, ¿se dieron cuenta que los míos siempre digo la misma? ¿Cómo me río con Sergio? Que lo extraño muchísimo Y cómo me río con Maxi Y Pablito Cancela Me imagino que habrá sido el que dio el tape del Jabón Lab Y eran los Rascas Los Rascas Los Rascas Ahí estaba haciendo de embarazada Y ahora me dio con la panza de Guille Pero Paola, perdóname Porque supuestamente hicimos este informe Para que vos te emocionaras Te quebraras Minuto a minuto reventaras Yo te lloro Yo te lloro Yo te lloro La ola Bianco y su carrerón Esto es todo tuyo, Paola Todo tuyo Ya llegando al final de tu carrera, Paola Pero ¿cómo el final de tu carrera? No, no, para Dejame a mí, Paola No sea atrevido Deféndeme bien, Cecilia No sea atrevido Escúcheme, una mujer con la trayectoria de Paola Bianco Y que tiene una vida por delante Exacto Y desarrollando Y todavía no arranqué con el Botox Sí Cuando arranques con el Botox La Lipo La Lola Todo voy a quedar Y no necesitas nada Voy a hacer otra Llámese a silencio Fabrega, por favor Ya ha sido mucho por hoy Tremendo Acoto Paola, después de 10 años en Canal 10 Renunciaste justamente para reenfocarte Y ver exactamente hacia dónde querés ir Por ejemplo, hoy comentábamos en producción ¿Te gustaría volver a trabajar con Maxi? Bueno, en realidad nos gustaría, sí, nos encantaría Vos que cuando eras chiquita, sí La hinchada lo pide, o no, gente La verdad que Maxi te cuenta con Panola Sería una gran ayuda Maxi está enfocado en otra cosa Él está rompiendo Buenos Aires Lo adoro Somos muy amigos Pero va y viene Siempre dejamos de Nunca dejamos de Nunca dejamos de ser amigos y de vernos Mis hijos le dicen Tío, Candelaria también O sea, pero sí, ojalá que algún día capaz que Está pronto igual para Para algo En realidad lo que quiero aclarar Es que tu familia Por supuesto Tengo 35 años y bien hace muchos años que empecé Creo que también está bueno Nunca me había tomado como un tiempo para descansar Y para volver a elegir también Para volver a elegir, para ver para dónde quiero ir A mí me gusta la conducción, por supuesto Me siento una comunicadora Pero también me gusta actuar, me gusta bailar Me gusta cantar, me gustan los niños Quiero ver para dónde voy Quiero decir que obviamente estoy dedicada a mi marido Y a mis hijos y estoy feliz Porque no es algo que me pese también Porque mucha gente me dice Y dejaste todo, estás en tu casa No me embolo para nada Estoy a full más que nunca Y la paso muy bien Pero también estoy trabajando Estoy pensando Y estoy, quiero ver Para qué lado Y aparte de todo El público me lo pide Exacto Que vuelva Paola No Se armó un revuelo Yo soy nueva en esto del Twitter Y vi que hoy volviste Volvió Paola Y hoy no sabés Hoy volví Hoy creo que hoy empecé Porque había retuiteado dos cosas Y hoy bueno Hoy volviste Y bueno Y le mando un beso a todos los que me siguen por Twitter Porque Sos graciosísima en Twitter Te mando buenos comentarios Nos pasamos Exacto Paola Te quiero Sácame de la duda Sácame de la duda Hay muchas intrigas en el mundo De agujeros negros Cosas que no se saben Por qué Mago no usa túnica O cosas así Por ejemplo Por ejemplo ¿Por qué loco de vos Y no por vos? Nunca 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 Lo pude saber ¿Qué es eso? Mirá En realidad Cuando el gato Artola me propuso a ser loco de vos Que ya lo tenía pensado con Coco Lo primero que dije fue Está mal dicho Claro Y el gato me dijo Pero es como una forma de decir Viste que cuando un nene se porta mal le decís Vení para acá porque pobre de vos Es verdad Loco de vos Y bueno Pero no fue muy bien Exacto Eso es lo del No pero yo estaba totalmente en contra Decía no puedes ser loco de vos Y la cuestión es que en realidad pegó Y nos fue muy bien Y fue un éxito Y la verdad que la pasé Lindo el gato En realidad en todos los trabajos la pasé muy divertida Y ahora en su salsa la pasamos Se reía Como habrán visto en el tape Este programa de pasito vimos miles Tengo que decirte que esta buena onda Le quedan minutos nada más Porque si va a venir el código a Silveira Anda pensando cómo vas a lidiar con esto En realidad te estoy amamantando No sé si sabías Que tendría que dar la teta al nene No le saques del trasero a la herida De las preguntas Pensá Pensá Concentrate Enfocate En tu papá Que los compañeros con mi papá facultad No me internece No me internece Te quiero Te quiero Pero se vienen preguntas Ahora si Tengo una Te quiero